¡Hola amigos! ¿Cómo están? Mi nombre es Bec y bueno, pues espero que se encuentren muy cool y toda la onda. Pues bueno, como pueden ver en el título del video, el día de hoy haremos el tag del novio. Y pues, como pueden ver, aquí está el video. Ya habíamos intentado hacer este video una vez, pero la verdad es que el espacio estaba muy reducido, no estábamos tan bien acomodados y pues por eso decidí hacerlo de nuevo, bueno, grabarlo de nuevo. Bueno, como saben, dos veces al mes trato de hacer algo diferente a lo que normalmente hacemos, que es hablar de cine y de música y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, para este mes, pues quise traer a una persona muy especial para mí y ese es Diego, entonces aquí está y quise hacer un tag del novio. Saludales, Lolo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. La verdad les voy a decir, tardé mucho en convencer a Diego para que hiciera este video porque él no quería hacerlo porque no le gusta, no sé, pero aquí está. ¿Cuándo y dónde nos conocimos y cuántos años teníamos? En 2012, más o menos. 13. 2013, ajá. Íbamos en la prepa y llegó el tercer semestre y este, pues sí, ajá, tú ibas entrando y yo te iba ganando por dos semestres. Sí. Yo tenía 15 años, ajá, tú tenías 14, 13. 14. 14 años, sí. Tenías 14 años y ya nos conocimos en la prepa, te ibas entrando y yo te iba ganando por dos semestres. Pues sí, nos conocimos en la prepa. ¿Cuánto tiempo llevan juntos? Llevamos aproximadamente juntos ahorita, pues bien, bien, como unos tres años más o menos. Más o menos, sí. Pero llevaríamos como siete. Sí, él y yo empezamos a andar en el 2013 y duramos lo que es toda la prepa juntos, después terminamos, empecé la universidad y todo eso, estuve como año y medio, dos años casi. Y pues después nos volvemos a andar, digamos, casi tres años. Pero sí, ya veremos que cuando sea siete años. Ya veremos como siete años. ¿Cuál fue la primera impresión que tuviste de mí? La primera impresión fue, pues, me gustaste mucho, te más seas una persona especial a la simple vista. Ya te fui conociendo y me di cuenta de que era cierto. Y, este, sí, obviamente la atracción física fue lo primero que me llamó la atención de ti. Que te más seas distinta a las demás chicas. Aparte de que no íbamos como en una prepa muy guau, como que sí, lo saltabas un poco antes. Pues mi primera impresión de él fue, tus ojos, no sé, estaba guapo, tenía un buen estilo. Estaba guapo, sí. Ay, pues, él era skate, skater, ¿no? Me agradó, yo sentí una mirada así súper, súper mega pesada que, como dije, alguien como que me está viendo, me está viendo en los primeros días de la escuela. O sea, iba caminando, todavía ni siquiera me compraban el uniforme. Y cuando volteé, Diego estaba hasta la otra esquina viéndome así con sus ojos todos vispiretos. Y, pues, sí, mi primera impresión de él fue como, pues, qué guapo, qué lindo chico. Y, pues, me chivió, ¿no? Y ya después lo fui conociendo. Pues, obviamente, ya tuve otras impresiones de él. Pues, prácticamente esa fue la primera impresión. ¿Cuántos años nos llevamos? Nos llevamos por año y meses. Año y medio. Año y medio, ajá. Año y medio. Él es mayor y, pues, sí, yo soy el menor. A ver, ¿sabías que era yo cuando me viste así como que era la indicada? Pues, no, tal vez eso no. Pues, solamente me gustaste y ya no dije que era como la indicada. Ya cuando te fui conociendo, ya. Ahí sí fue la, la, este, la respuesta a tu pregunta de que eras la indicada. Sí, no, yo tampoco pensé eso de él, no. ¿Cuál fue nuestra primera cita? Nuestra primera cita fue en Parque Linda Vista y fue de mal tercio un amigo mío, pero yo lo hice porque me daba pena. Ok, sí, pero eso fue como informal, ¿no? La primera cita. Sí, eso fue, fue informal. Pero así la formal, la formal, ¿te acuerdas de cuál? Fue en el cine, ¿no? Vimos al cine. ¿Y te acuerdas qué película? No, no recuerdo muy bien cuál era. No, no. Era una de terror, de suspense, sí. Sí, pero no me acuerdo tampoco el nombre de la película, pero pues sí, nuestra primera cita fue muy informal. Él, por la pena que tenía, llevó a un amigo nuestro y lo odié porque fue muy incómodo. No sabía ni qué decidir. Sí, no fue buena idea, pero pues es un poco de... No, fuimos a Parque Linda Vista y fuimos a Nutrizada y fue como muy incómoda ahí los tres con nuestro heladito. Sí, caminando por toda la plaza, sí. Sí, lo bueno es que era que, o sea, él sí conocía bien al amigo y yo como que ya le agarraba la onda como era. Y pues no fue así como de pena como de hablarnos, sino de pena porque pues era mal tercio. Sí, así es. ¿Y el día del primer beso? Pues fuimos los dos. ¡Pucho! Fuimos los dos. ¿Cómo tú? ¿Por qué los dos? Fuimos los dos, fue a una fiesta y fue por un amigo mío. Bueno, es amigo mío. ¿Y fue? ¿Fue a un amigo mío? Fue por los dos. ¿Pero por qué? Dijo que fue por los dos. Porque fue al mismo tiempo. No, fue al mismo tiempo. ¿Fue al mismo tiempo? No, no te lo explico. Yo, bueno, estábamos en una fiesta, fue una de las primeras fiestas, fue la primera fiesta en la que fuimos juntos. Y pues ya andábamos como que nos gustábamos y ya nos habíamos mandado mensajitos de Instagram y también a mí, pero en persona como que pues todavía no tenía mucho tiempo. No, yo creo que te amo. Es una de las primeras fiestas. La idea. Sí. Entonces ese día estábamos en la fiesta. Ya ven que en esas fiestas, en aquellos años del 2013, pues no sé por qué, pero tomaban fotos a todos los de la fiesta y las subían a la página de la fiesta. Sí, siempre va a ir a la fiesta. Ajá, entonces nos tomaron uno, un amigo era el encargado de ese y pues como él y yo nos gustábamos, antes de que nos besáramos, él nos tomó una foto y pues Diego se veía súper chideado y así como bien penosa. Y después de esa foto nos dijo, ahora una besándose y ya, pues él dijo que no, porque le da pena y ya yo le di un beso de cachete y en eso yo le di el beso en la boca, ¿te acuerdas? Ah, sí. Ah, ¿verdad? ¿Tienen alguna tradición o rutina en la relación? No, pero hoy somos muy variados. Tratamos de romper esa rutina para que no haya como ese tipo de temas después de que es muy rutinario o se vuelve aburrido. Entonces tratamos de hacer algo nuevo a diario, es algo más mínimo, no sé, de hecho. No es así como que, no sé, si nos aburrimos y que aburrimos como la rutina, pero así que digas como algo que nos gusta hacer siempre, pues yo diría que... ¿Ustedes películas? ¿Ustedes? Ustedes, sí. Aunque él no es tan fanático de las películas que a mí me gustan y luego hoy no soy tan fanática de las películas que a él le gustan. Porque me gustan pues las películas que son viejitas, todo ese tipo y a él como más de acción y coches y todo eso. Entonces a veces no concordamos en eso, pero pues nos tornamos. Pero creo que si podemos hablar como de una rutina sería tal vez ver películas en las noches. ¿Qué es lo que no te gusta de la otra persona? ¿Qué es lo que no te gusta de mí? Pues este, que a veces eres muy... ¿Qué? ¿Enojona? Muy enojona, pero estoy trabajando en ellos. Mi cabeza eres un poco mandona, pero... Ay, mandona, ¿por qué mandona? ¿Eres mandona, eres mandona? ¿Pero mandona en qué sentido? Pues de todos, todos, así como de... Y no me dejes esto aquí y me las lavas cuando acabes esto, o sea, usas términos que se oye como si fueras una mamá, entonces... Sí lo eres, pero a mi mamá, para que suena así. Bueno, sí, gracias. A mí lo que no me gusta de Diego es que es muy olvidadizo, muy olvidadizo y que a veces deja las cosas fuera de su lugar, porque eso... Mira, ¿quién es? Me molesta. No, en verdad, no sé, le puedo decir algo en la mañana y a las dos horas ya se le olvidó o me lo pregunta de nuevo y yo le digo, es que ya no la habías preguntado y ya te había dicho y ya se te olvidó. O cuando le digo, ¿puedes hacer esto por favor o algo? Pues también se le olvidó, no lo hace, entonces eso es un poco chocante. Y ya que pues era muy desordenado, pero si eso de dejar las cosas fuera de su lugar era un poco irrestante. ¿Qué es lo que más nos gusta de la otra persona? A mí me gusta que eres especial en todos los aspectos, muy auténtica. Eres, este... te gusta tener tus metas a corte y largo plazo. Y eres una persona muy innovadora, me gusta mucho sentir, físico y que eres muy divertido. Sí, ¿cómo? Sí. Pues a mí me gusta el viejo físico, me gusta todo. Y lo que me gusta es que eres una persona bastante paciente, bastante acumulido, muy caballeroso en ese aspecto, como que él siempre te dice No te preocupes, yo lo hago, ¿qué quieres? Nada más, dime, o me dice acuéstate un ratito. Es caballeroso cuando estamos en la calle o en la casa, siempre como que nos pone en primer lugar a nosotros y después a él. Y eso se me gusta mucho. Y tal vez me encanta cuando es muy querida. Me gustan sus gustos, aunque el día que no, pero me gustan que sean únicos, sus gustos, como que somos muy diferentes, pero eso, eso me gusta. Y su voz. No me hagas mis preguntas. No sé. Ay, también que me hace reír muchísimo porque dice tanta estupidez que lo hago, me hace reír mucho. ¿Quién lleva los pantalones en la relación? Los dos. Sí, somos los dos. ¿Los dos? Sí, los dos. ¿Por qué los dos? Pues porque los dos, a veces no me parece algo y te lo digo y todo igual a mí y así. No quiere decir que el término pantalones sea de que, o sea, el otro esté a la... Como de que yo diga todo lo que se va a hacer o... No, sí, ahí estábamos mejorando eso, pero sí. Yo creo que en la prepa, tú eras un poquito más el que las llevaba y después fui un poquito yo y ahorita ya... Bueno, eso sí, tal vez. No. Tal vez sí. Aprendemos a que los dos debemos de estar de acuerdo en las cosas y hablarlo. Bueno. ¿Son celosos? Lo normal. ¿Qué es lo normal? De que no estás a mí nada tan inseguro, pero lo normal. Sí, a veces a ella no le parece que yo la haga de algunas personas y a mí ella es normal. Pero siento que eso es algo que... Que nace a veces, ¿no? O sea, es como de... Automáticamente luego ya sientes así como algo extraño dentro de ti. Y es normal, quieres ser la persona. Solo para ti. Es que a los que no saben que nosotros somos papás. ¿Verdad? Sí. Sí. A ver, pues sí, yo diría que somos celosos, pero no a un ritmo como así súper mítico. Creo que cada relaciones tiene un poco de celos, ¿no? Como él dice, no creo que alguien no tenga celos, porque creo que en algún momento alguien llega a tener celos de algo, ¿no? Sí. Y en este caso, la verdad es que yo a veces tenía celos de amiguitas suyas y él a veces de amiguitos míos. Pero, o sea, como que lo normal, así como, ¿de quién es? Pero no a lo absurdo y a lo insoportable, no. ¿Odias a alguno de mis ex? No, no odia, simplemente pues... Te cae mal. ¿Alguna? Sí, no me... Ay, güey. Digo, o sea, no es que tus ex me caigan. Ay, súper bien. Ah, pues a mí la verdad es que sí, sí me caigan mal todos sus ex. ¿Para qué me da? A ver, vamos. No las odio, pero no me caigan. ¿Por qué te gusté yo? O sea, ya cuando me conociste, ya te llamé la atención. ¿Por qué dijiste, por qué me gusta esa niña? O sea, ¿por qué te gusté? Ah, pues por tus gustos en ese entonces y hasta ahorita actualmente. ¿Cuál es mi comida favorita? Este, te gustan mucho las pastas. Las pastas y los chilaquiles por la mañana. Te gustan. Así es. ¿Y a él le gustan las hamburguesas? Las salitas. Sí, ¿a quién no? ¿Quién dijo te amo primero y en dónde? ¿Fuiste tú? ¿Fuiste tú? Fue... Pues me dijiste que era, iba a ser algo importante y me la... me tuviste así como muy tedioso todo el día. O sea que me dijiste que era algo... una noticia y era muy te amo. ¿La dificultad de tú? Sí, fue yo. Se quiso decirlo de una madre de esquía romántica. Y pues nada más llegué a la escuela y le dije, oye, es que tengo algo importante, ¿quieres irte? Y me dijo, ¿qué es, qué es? Dije, no, pues te digo a la salida. Y a la salida pues íbamos caminando porque él siempre me encaminaba a mi taxi, a mi camioncito. Y pues ya en eso que estábamos caminando yo le dije, no, pues te amo. Y él nada más se queda así como cinco segundos callado y nada más me dijo, ¿en serio? Le dije, sí. Y ya me dijo, no, pues yo también. Y pues ya, así fue. Y en donde pues yo creo que fue, pude estar fuera de la escuela. Llevamos como a cinco minutos de la escuela. ¿Se harían un tatuador juntos? Sí, ya le hemos pensado yo tatuarme su inicial y ella mi inicial. Sé que todos dirán que es lo más estúpido que me pasa. Pero sí le hemos pensado, digo, siento que no tiene pues nada de malo, no sé. Pues no. Aparte, o sea, bueno, yo me pongo a pensar, digo, sin dado caso, ojalá y no sea así, ¿no? Termináramos para siempre. Ella siempre quedaría como un bonito recuerdo para mí. Y la verdad, si alguien me preguntaría qué significa esa R, pues diría que fue un pasado lindo. Nada más lo diría así. Sí, de hecho, yo también sí me lo tatuaría a muchas personas que me dicen, no, no gasté eso, es por el peor de la ropa de tu vida. Me tatuaría, pero, o sea, no, sí, tampoco es un hombre así de Diego, ¿no? No, nada más la inclusión. Como la inicial o algo como representativo para los dos, algo así, bueno, o algo, ¿no? Sí, algo significativo para los dos, pero, o sea, igual. Sí. ¿Cuál es mi música favorita? Eh, la banda. Ay, ay, sobre todo. No, es el indie. La música indie, te gusta mucho. Y la de los ochentas, igual, y noventas, te gusta. Sí, igual, a él le encanta la electrónica. Ay, vale. Electrónica. Y los ochentas y noventas. Y los ochentas y noventas. El indie no me desagrada tampoco, pero no me ha adentrado tanto. No, pero tuyo, lo tuyo, es como la... Sí. ¿Quién pide perdón primero o después de pelear? Yo. Sí. Sí, la verdad es que Diego es el que como que... Porque él está así como viviendo en puta abajo. Y yo lo movío y todo y... Y Diego es el que se acerca y me dice, Oye, ya hay que calmarnos o ya nos damos como perdón y tal o nada. Sí, cuesta trabajo, pero sí. Sí, él es el que lo hace. Aunque yo a veces también lo doy. Sí, también lo doy. Pero más, más. Y antes todo el tiempo era él. Sí. Aunque yo me... Yo tuviera la culpa del RQ, me buscaba a mí para... Pues a romper la situación. Así es. ¿Quién es más paciente? Más paciente soy yo. Sí, yo soy más paciente. Definitivamente él tiene más paciente. Pero a ver, da un ejemplo. Pues, no sé, cuando salimos a veces te desesperas muy fácil. Yo me desespero. ¿Te desesperas muy fácil? ¿Te desesperas con la gente tú? Muy rápido. No, 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 no. A mí me desespera como todo la gente. Ajá, tú te desesperas muy fácil. Como que te desesperas muy rápido. O cuando hay que hacer filas, se tarda, no sé, alguna comida. O inclusive a veces algo muy mínimo. Te desesperas muy fácil. ¿Quién es más desordenado? Ella. Sí. No veo más desorden y... Pero... Sí. Ajá. Ahorita, por el momento, es ella. Ay, yo. Ya es organizado, yo soy más organizado. ¿Pero por qué? Pues sí, la tan solo vez siempre he hecho la ropa. ¿La ropa? La ropa. Sí, la ropa no la dejas abiertada. No es cierto. Desde que me dijiste una vez, ya yo no lo volví a hacer. Ok. ¿Y quién lo hizo las últimas veces? Y te enojas porque te digo... ¿Piensan casarse? Sí. Sí, pensamos que sí. Pero queremos hacerlo. Falta... Pues quiero hacerlo lindo. A lo mejor ya está después, hicimos un video con eso. Puede ser, ¿no? Pues entonces yo si quiero casarme, eso lo dije a él. Eh, cuando nos enteramos que íbamos a ser papás, no quisimos hacerlo en ese momento porque dijimos, no, somos muy jóvenes. Como que... ¿Para qué? Queríamos ver qué onda, ¿no? Y aparte, pues no estábamos como que tan listos para hacer todo así de golpe. Pues no. Pero sí, yo sí quiero casarme. Sí, igual yo. Sí, yo sí quiero yo como con mi bola y toda la onda. ¿Quién es más flojo? No es lo mismo que desordenado, ¿eh? Flojo, somos los dos. Los dos. Es que lo que pasa aquí, ella está... Es que yo estoy acostumbrada, pero... No, nos la contagiamos. Nos la contagiamos definitivamente a la flojera. Ella tiene sueño así, la veo y digo, no, pues yo también me aviento, nos echamos. Pero cuando ella se pone a hacer cosas, yo me pongo a hacer cosas, entonces... Parejo. Como que cuando alguien se quiere ir como acostar o no tiene ganas de hacer nada, el otro dice, bueno, está bien, no hay que acostarnos, no hay que hacer nada y pues ya decimos, ¿no? Pues después lo hacemos. Bueno, es así como de, ay, párate lo que yo me acuesto aquí o haz todo en lo que yo hago esto. No, no, no. Y bueno, sí ha pasado, a veces sí, pero realmente... ¿Quién es más fiestero? Somos los dos. Bueno, antes tú eras más, porque tú sí eras más de fiestas de antro, eso. Yo era más como de... En casa, este, no sé, ajá. Tú eras más de salir a lugares, eso es fiestera. Ay, pero... ¿Y quién tomaba más? Ah, pues yo. Pero así de fiestera, como en ambiente, así como que estás en una fiesta y ya te pareces a hablar y toda la onda. Exacto. En ese aspecto sería yo, ¿no? Sí. Diego no baila en las fiestas, no. Es una piedra, una piedra. Yo veo que bailar a su alrededor, entonces no es como... Le gusta ir a fiestas y le gusta estar ahí en el ambiente, pero no es de una persona que le guste como bailar. Al menos de que esté muy... Es cosa que ya no es como... Que sí me gustaría, pero no le he dedicado el tiempo suficiente para aprender el todo. Las salsitas, bien que las canta, pero pues no. ¿Qué sentiste cuando te dije que íbamos a ser papás? Pues sentir muchas emociones, fue como... No, pues al principio te bloqueas y dices, no, pues, ¿qué voy a hacer, no? Pero pues ya conforme van pasando los minutos, las horas, los días, ya te vas... Vas analizando la situación y, pues, más que nada, afrontarlo, ¿no? Obviamente el resto no pasó muchísimas cosas, pero pues sí... Es difícil. Ajá, es difícil. Pero bueno, para no desviarnos del tema, pues lo que sentí fue así... Emoción, pues, tristeza, desesperación. Sí, ser papá joven, yo tenía 19, él tenía 21 y pues... Sí, la noticia es muy inesperada. Ok, y ya, bueno, dime, ¿qué se siente vivir conmigo? Porque ya, ya, o sea, ya no sé, independientemente, vamos a dormir, pero a ver, ¿qué se siente? Ahí se siente lindo, bonito. Es algo padre, así como independizarte, digo, tu propio espacio. Normalmente, bueno, nosotros vivimos con familiares un tiempo, pero nada como tener tu... Nada como tener tu propio espacio, tus propias reglas, que se entiendan los dos. Llegar a acuerdos. Pero es muy bueno. Ay, Roger. Qué bárbaro. Pero sí es algo muy lindo. Sí. Se lo recomiendo, si es con la persona correcta. No, 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 se lo quitaste... Nada. ¿Pues ya soltaste? Y pues, bueno, nada más, creo que esas eran todas las preguntas que tenía para responder. Así que, comentenme qué opinan de conocer a Diego, porque siempre te mencionaba en mis videos. Igual quieren comentar algo, de que hagamos un video juntos, igual. Pues nada, les mando mis mejores vibras, un beso. Acuérdense de suscribirse al canal. Y también de seguirme en mis redes sociales. Pero bueno, pues yo me despido. Les mando un beso. Y nos vemos en un próximo video. Dí a dios, amor. Adiós. Bye. 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 Bye.